Oye amiga, siento que es momento de confesar Llevo tiempo callao, sin decir na' No se que vayas a pensar, no se si te alejaras O capaz piensas igual, solo quiero decir la verdad Tranquila no es nada malo, solo es algo que tengo guardado No te molestes, solo quiero dejar claro que Baby tu eres mi grach, me gustas caleta Lo tenía que confesar, no se como te lo vas a tomar Baby tu eres mi grach, me gustas caleta Lo tenía que confesar, no se como te lo vas a tomar No se como te lo vas a tomar, no se tampoco que vas a pensar Pero sería bacán si tu piensas igual Suena bonito ser crush de mi grach Esta confesión la tenía que hacer Es que de hace un tiempo tu me gustaste Sería de pana que tu lo pienses Si llego a ser tu crush voy al toca a buscarte No te veo en tu que me tienes loco Paso metido en tu insta viendo tus fotos Veo tus historias y me des el foco Tanta belleza me tiene mal del coco Sé que llevamos poco tiempo hablando Pero en ese corto tiempo me está gustando Eres perfecta no hay que negarlo Rubiecita sus ojos me están matando Eres una huya hecha mujer Mi amor platón y q también Solo lo tienes que saber Espero no te moleste Baby tu eres mi grach Me gustas caleta Lo tenía que confesar No se como te lo vas a tomar No miento que al principio me dio la pera De hablarte y confesarte quería la espera Pero me arriesgué tiré todo para afuera Espero la confesión me ayude en esta era Eres mi app, mi grach Amor imposible que quiero conquistar Rubiecita y morenita combinación perfecta Eres bonita me voy contigo de una No me importa tu edad Candela tu piel morena es la que quemas En esta confesión no hay ningún lema Dime si pa'l mismo lado es que tu remas Quiero hacerte el de mi grach y hacerte un poema Anila tómatelo con calma Piénsalo y tu me llamas Quiero que se prenda esa llama Quiero hacerte feliz y deseas que la mamá Baby tu eres mi grach Me gustas caleta Lo tenía que confesar No sé cómo te lo vas a tomar Baby tu eres mi grach Me gustas caleta Lo tenía que confesar No sé cómo te lo vas a tomar Yo, 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 yo Baron Crew Family represent The Roll Records La edición de Oro, Dicelo César Chile, México Ya tú sabes cómo va Desde Puerto del Encanto Chile, México